Donando sabor, así fue titulada la campaña realizada por el Hospital Regional del Magdalena Medio a funcionarios de este centro de salud, pues lo que se busca con esta labor era brindarles muestra de gratitud por el servicio prestado. Sabemos por la situación que están atravesando los médicos, llamándolo así, sé que algunos medios muestran que los rechazan, que son personas que pueden contagiar a los demás y no se imaginan el esfuerzo que verdaderamente ellos tienen que hacer, dejar a sus familias, tener que estar acá exponiéndose. Entonces esa es la alegría que me llevo, aparte de darle el granito de arena a los médicos que tanto se lo merecen. Por su parte, funcionaria del restaurante explicó detalladamente lo que contenía cada kit de almuerzo, también aprovechó para agradecer al personal médico. Esas bolsitas contienen cazuela de marisco con patacones, el acompañamiento de patacón, que mi nuera ha tenido ese detalle con el personal del hospital. Para que prueben el sazón de nosotras. Para mí es satisfactorio cocinar para estos seres tan queridos como ustedes que sacan a Barranca del Meja adelante con su granito de arena todos. La verdad con mucho agradecimiento recibir estas bolsitas llenas de mucho amor de parte del restaurante Sabor Marino. Es muy gratificante que ellos vean la labor que están haciendo el personal médico del hospital en toda esta situación que se está presentando. Muy, muy agradecidos de verdad por tenernos en cuenta. La gratitud también por parte de funcionarios del Hospital Regional del Magdalena Medio fue de satisfacción y agrado por el gesto de cariño, respeto y admiración.